¡Ay! Ya llegó la campanera, es del campano, costa colombiana, la mujer más cumbiambera, que tiene en la costa de la sabana, esa negra campanera, anda buscando al tigre sabanero, pa' que le toque al campanero, porque ella quiere bailar en la cumbiamba, salió de la costa colombiana, para Nuevo Laredo y Monterrey, va para la costa mexicana, a bailar cumbia hasta amanecer, Acapulco y en San Marcos Guerrero, ella dice que el dinero se queda, para ver que son los cumbiamberos, que le aguanten a la campanera, porque ella es peligrosa con su movimiento de cadera, y a los hombres que agarra tentando la oesteja, ella quiere bailar por todas las costas de Guerrero, porque sabe que son los cumbiamberos, ahí en la costa chica y en la costa grande la negra, a una rueda de cumbia va la campanera, ahí en la costa chica y en la costa grande la negra, va a bailar la cumbia la negra campanera. Uy, 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 negra y dice, hey, uy, uy, y Víctor mata, movimiento. Movimiento negra. Movimiento negra. Muévete. Muévete, muévete, Mónica. Mónica. Música Porque ella es peligrosa con su movimiento y cadera Y a los hombres que agarran temblando los velas Ella quiere bailar por todas las costas de Guerrero Porque sabe que son bastante cumbianderas Allá en la costa chica y en la costa grande la negra A una rueda de cumbia va la campanera Allá en la costa chica y en la costa grande la negra Va a bailar la cumbia la negra campanera Muévete, muévete negra Si, 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 si No, 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 hey No, 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 hey No, 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 hey Y como te baila el sato Y como te baila el sato Y como te baila el sato Si se trata de cantar Y como te baila el sato Si se trata de cantar Con su canto llama el agua y nosotros a puro tomar Con su canto llama el agua y nosotros a puro tomar Y como te baila el sato Y como te baila el sato Y como te baila el sato también para respirar Y como te baila el sato también para respirar Lo mismo bajo del agua que en las orillitas del mar Lo mismo bajo del agua que en las orillitas del mar Y como te baila el sato 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 Con su canto llama el agua y nosotros a puro tomar Y como te baila el sato Y como te baila el sato Y cómo te baila el sapo también para respirar Lo mismo bajo del agua que en la orillita del mar Y cómo te baila el sapo Y cómo te baila el sapo cuando le tocas con clave Lo mismo bajo del agua que en los charcos y los chagües Y cómo te baila el sapo Estatilinque 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 Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla y acariciarla en el parque nacional De pasearla, deleitarla y acariciarla en el parque nacional Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla en el parque nacional Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla y acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla y acariciarla en el parque nacional ¡Vamos a mandar un saludo allá para el campeón allá en Putla, Oaxaca, hombre! ¡Vamos a mandar un saludo allá! 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 Es por lo llano y por lo hondo Pero nadie da razón ¿A dónde queda Macondo? ¡Hey! Y si no Que lo diga Miguelito Alarcón Y Jesús Najera ¡Eh, eh, pa! ¡Eh, eh, eh, eh! Ese pueblo tan querido Que a mí me llena de asombro ¡Eh, eh, eh! Cómo brillan sus mujeres En ese pueblo me escondo ¡Ay, yo me voy! ¡Ay, yo me voy! ¡Ya me voy para Macondo! Pa' llevarle a mi familia un buen plato de motongo Macondo, Macondo, Macondo Yo me voy para Macondo Macondo, Macondo, Macondo Yo me voy para Macondo Y si no, me voy a mi pueblo querido San José, el progreso, Oaxaca, mi tierra Ajá, pero con mi acción en el hombro Y a bailar con mis pesadas oaxaqueñas Muévete, muévete negra Sabroso, sabroso Y en las Carolinas Mi paisano, Marco García Y nos vivimos Cumbia, cumbia Con el sabor costeño De la dinastía Angelito Uy, 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 uy Muévete, muévete, muévete Uy, qué movimiento Tienes negra Tengo mis sombreros, sabaneros Yo quiero bastante a mi sombrerito Tengo mis sombreros, sabaneros Yo quiero bastante a mi sombrerito Voy a la cumbiamba, siempre lo llevo Amanezco bailando y no me lo quito Voy a la cumbiamba, siempre lo llevo Amanezco bailando y no me lo quito Yo tengo mi sombrero Sabanero Desde la costa norte Colombiana Mi sombrero costeño Sabanero Me voy con mi sombrero Pa' la cumbiamba Yo tengo mis sombreros Sabaneros Desde la costa norte Colombiana Mi sombrero costeño Sabanero Me voy con mi sombrero Pa' la cumbiamba Y suena los pimbales, los pimbales, los pimbales, los pimbales Qué movimiento de cadera llevas Negra ¡Ey! 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 ¡Gracias por ver! Yo tengo mi sombrero, sabanero Es de la costa al norte, colombiana Mi sombrero costeño, sabanero Me voy con mi sombrero, palacubiamba Yo tengo mi sombrero, sabanero Es de la costa al norte, colombiana Mi sombrero costeño, sabanero Me voy con mi sombrero, palacubiamba Y de la soledad con Pedro Gonzárez Y familia Y para toda la gente Es la corta chica Muévete morena Muévete morena ¡Uy! Ay, qué pepita tan rica Y doradita Y saladita ¡Uy! 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 ¡Oye, escuñado! Vamos a comer semillitas de calabazas ¿Qué te parece? ¡Ah! Estábamos tomando En casa de Doña Rita Comiendo camarones Y comiendo pepitas Estábamos tomando En casa de Doña Rita Comiendo camarones Y comiendo pepitas Qué rica se sentía Doradita y saladita Con un sabor bien chido La sabrosa pepita Qué rica se sentía Doradita y saladita Con un sabor bien chido La sabrosa pepita Yo quiero, 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 quiero Yo quiero más pepita Tendré que ir a buscarla A casa de Doña Rita Yo quiero, quiero, quiero Yo quiero más pepita Tendré que ir a buscarla A casa de Doña Rita Oye, compañero Luis Enrique Armenta ¡Ruisi! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Uy, uy, 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 uy! Estábamos tomando En casa de Doña Rita Comiendo camarones Y comiendo pepitas Estábamos tomando En casa de Doña Rita Comiendo camarones Y comiendo pepitas Qué rica se sentía Doradita y saladita Con un sabor bien chido La sabrosa pepita Qué rica se sentía Doradita y saladita Con un sabor bien chido La sabrosa pepita Yo quiero, quiero, quiero Yo quiero más pepita Tendré que ir a buscarla A casa de Doña Rita Yo quiero, quiero, quiero Yo quiero más pepita Tendré que ir a buscarla A casa de Doña Rita Yo quiero, quiero, quiero Yo quiero más Pepita Tendré que ir a buscarla Acá es doña Rita Yo quiero, quiero, quiero Yo quiero más Pepita Tendré que ir a buscarla Acá es doña Rita Y dice Uy, 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 uy ¡Epa! Uy, 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 uy ¡Ey, tiguitita, gata, pujuitita, gata, pojuita, pocaida ¡Oye! Música Madre Elena si me quieres Nos vamos por la mañana Dos parrampos que hay arriba Dos voy a volver sabana Dame la media de Panamá, dame la media de Panamá Dame la media de Panamá, dame la media de Panamá Dame la arepa entera en Panamá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Damele vento, damele vento a la bota Damele vento, damele vento que no hay otra Damele vento, damele vento a la bota Damele vento, damele vento que no hay otra Bancando la loma abajo Subiendo la loma arriba Mi caballo se ha quedado Porque se cansó la silla Dame la media de Panamá, dame la de Panamá Dame la media de Panamá, dame la de Panamá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Damele vento, damele vento a la bota Damele vento, damele vento que no hay otra Damele vento, damele vento a la bota Damele vento, damele vento que no hay otra Dame la media de Panamá, damele vento a la bota Dame la media de Panamá, dame la media de Panamá Dame la media de Panamá, dame la de Panamá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A media noche borraño perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Damele vento, damele vento a la bota Damele vento, damele vento que no hay otra Damele vento, damele vento a la bota Dame el evento, dame el evento, que no hay otra Y dice Y dice Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería Un peluquero salvagucha y mandó a parar su casa como él la quería El peluquero salvagucha El mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero salvagucha Porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero salvagucha Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se motila Arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manillur Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y ese peluquero Es donde va a peluquiarse Oscar René Ocina Y dice Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grandote Que decía Se motila Arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Y ese peluquero Parece que es el chero El chero El chero El choro El chero Saludos a San Diego, California Compadre Escúchame esta historia Que yo traigo Compadre Escúchame esta historia Que yo traigo Las enfermeras locas Que los hombres Andan buscando Las enfermeras locas Que los hombres Andan buscando La enfermera Cura a los pacientes En su casa Las enfermeras Cura a los pacientes En su casa Los hombres Le decían Enfermera Esto me pasa Los hombres Le decían enfermera esto me pasa Me duele la cabeza Y ella lo curaba Me duele la pancita Y ella lo curaba Me duele el ombliguito Y ella lo curaba Me duele más abajito Y ella se pegaba, se pegaba Se pegaba, se pegaba Se pegaba, se pegaba Se pegaba, se pegaba Se pegaba Compadre, escúchame esta historia Que yo traigo Compadre, escúchame esta historia Que yo traigo Las enfermeras locas Que los hombres andan buscando Las enfermeras locas Que los hombres andan buscando Las enfermeras curan los pacientes En su casa Las enfermeras curan los pacientes En su casa Los hombres le decían Enfermera esto me pasa Los hombres le decían Enfermera esto me pasa Me duele la cabeza Y ella lo curaba Me duele la pancita Y ella lo curaba Me duele el ombliguito Y ella lo curaba Y me duele el... Y ella se pegaba, se pegaba 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 Y así se mueve la cámara loca Me duele la cabeza Y ella lo curaba Me duele la pancita Y ella lo curaba Me duele el ombliguito Y ella lo curaba Y me duele la... Y ella se pegaba, se pegaba 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 Se pegaba Oye El Mago Pelón El Rep El Rep El Mora El Icaf El Rep Margarita es muy buena, la quiero de verdad Mientras me esté cayendo, la quiero mucho más Margarita es muy buena, la quiero de verdad Mientras me esté cayendo, la quiero mucho más La llega a pasar, la llega a pasar La llega a pasar, la llega a pasar Al estado de Huaca, que me roja la capital Ella iba para Salinas Cruz, pero se quedó Llorando ¡Adiós! 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 Cuando ella se manteó, no me dijo ni a Dios Cuando yo di la muerte, llorando se quedó Cuando ella se marcó, no me dijo ni yo Cuando yo di la muerte, llorando se quedó La llena a pasear, la llena a pasear Al estar luego acá que me robó a la capital La llena a pasear, la llena a pasear Al estar luego acá que me robó a la capital Cuando ella se marcó, no me dijo ni yo Cuando yo di la muerte, llorando se quedó Cuando ella se marcó, no me dijo ni yo Cuando yo di la muerte, llorando se quedó La llena a pasear, la llena a pasear Al estar luego acá que me robó a la capital La llena a pasear, la llena a pasear Al estar luego acá que me robó a la capital Al estar luego acá que me robó a la capital Me llaman, me llaman el gorfanito porque no tengo mamá Me llaman, me llaman el orfanito porque no tengo mamá Siempre he vivido mi vida solito, tampoco tengo papá Siempre he vivido mi vida solito, tampoco tengo papá Como yo he sufrido mucho en la vida, busco una mamá que quiera adoptarme Aunque sea grandota o chiquitita o feita no debe importarme Lo que importa es que tenga dinerito y que tenga el alimento que darme Porque quiero una mamá bien rica para aliviar mis pesares Porque quiero una mamá bien rica para aliviar mis pesares Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá bien rica Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, no me importa que sea gordita Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, no me importa que sea viejita Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá para gozar de la buena dicha Y es la corrupción, Sabanero, y en la costa chica oaxaqueña, el sonido galaxia, y el DJ Mickey Mouse. Esa señora que está bailando es la que me puede adoptar, esa señora que está bailando es la que me puede adoptar, ahora mismo le voy preguntando si me sirve pa' mamá, ahora mismo le voy preguntando si me sirve pa' mamá. Porque creo que ella tiene dinerito, hombre por la forma de gastar, lo más bueno que ella está viejita, ahí tengo mi vida segura, yo ya siento que esa plata es mía, ojalá que ella no gaste más, porque quiero una mamá bien rica pa' dejarla trabajar, porque quiero una mamá bien rica pa' dejarla trabajar. Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá bien rica, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, no me importa que sea gordita, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, no me importa que sea viejita, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, pa' gozar de la buena vida. Y para que lo gocen, Hugo Benítez y Doña Rosy Y si no que lo diga, Rubén Benítez y Doña Ana Con sentimiento, con sentimiento Miguelito Alarcón Ese bajo, mamito, ¡eh, eh! ¡Huy! Y se va, el negro costeño ¡Huy! ¡Huy! Y machúcalo, machúcalo Petra la borracha, su marido la dejó Ay, nomás con siete hijos, el condenado la abandonó Pero Petra se mantiene puro pidiendo pretaú Dicen que en su casa come puro chile machucaú Y machuca, machuca, chile Y machuca, machuca, chile Y machuca, machuca, chile Chile verde pero asado Y machuca, machuca, chile Y machuca, machuca, chile Y machuca, machuca, chile Chile verde pero asado ¡Huy! ¡Y machúcalo! ¡Y machúcalo, Petra! Petra la borracha Petra la borracha Dicen que tiene colitis Porque come mucho chile Ya le cayó la gargantina Pero Petra no se raja Come chile en las mañanas Come chile a mediodía Come chile todo el día Pero Petra no se raja Aunque le arda la barriga Puro chile con tortilla Puro chile con tortilla Y machuca, machuca, chile Y machuca, machuca, chile Y machuca, machuca, chile Chile verde pero asado Y machuca, machuca, chile Y machuca, machuca, chile Y machuca, machuca, chile Chile verde pero asado ¡Huy! ¡Pobre Petra, pobre Petra! Petra la borracha dice que se va de lao, porque come puro chile, puro chile machucao. Petra la borracha dice que se va de lao, porque come puro chile, puro chile machucao. Puro chile machucao, puro chile machucao, puro chile machucao. Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, chile verde pero asado. Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, chile verde pero asado. Machucando, machuca el chile, y 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 machuca No, 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 no Ella, ella es una chica muy linda Yo le conocí a su embrujo por la playa de Acapulco Los manitos, ellos le dicen la papalote Suena como el guajolote, pero batea como una mula en la altura También la vi en el penampa, cantando y tomando tequila Pero lo que ella anda pisteando es un mariachi pa' quitarle la vida Ahí viene la papalotera Ahí viene la papalotera La papalote Ella nunca se pasa de copas, yo le emborraché la hora, pero no cayó la loba En su pelo, ella guarda la foto del guinte, que le hizo dulce cuintes Cuando la suman cortadora, que boba También la vi en el penampa, cantando y tomando tequila Pero lo que ella anda pisteando es un mariachi pa' quitarle la vida Oler, 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 oler Ahí viene la papalotera Oler, 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 oler Oler, oler, oler Y esa papalotera me la voy a echar al gigue, 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 gigue. Y esa papalotera me la voy a echar al gigue. Y esa papalotera me la voy a echar al gigue. Que le hagan la rueda pa' bailar, que le hagan la rueda pa' gozar, que le hagan la rueda pa' gozar. Toda la gente le grita, negra, eres buena pa' bailar. Toda la gente le grita, negra, eres buena pa' bailar. Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar. Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar. Pero miren cómo lo mueve, cómo lo mueve sin parar. Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae. Pero miren cómo lo mueve, cómo lo mueve sin parar. Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae. Muévete morena. ¡Uy! ¡Guau! Pero qué ricura con la dinastía. ¡Ángelito! ¡Guau! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Arremangala, arremangala, arremangala. Arremangala, arremangala. Arremangala, arremangala, arremangala. Arremangala, arremangala, arremangala. Arremangala, arremangala. Arremángala, arremángala, arremángala. ¡Uy! 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 ¡Ya, ya, ya! Muchachos voy a contarles un caso particular Muchachos voy a contarles un caso particular Cosemos todos contentos este ritmo tropical Cosemos todos contentos este ritmo tropical A la orilla de un laguito yo me puse a contemplar A un lindo patito blanco de pico muy singular A un lindo patito blanco de pico muy singular Nadaba desesperado como querendo llorar Nadaba desesperado como querendo llorar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar Que hay ahí ese patito Hey, 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 hey Y en parte daba tristeza De ver al pobre patito como metía la cabeza De ver al pobre patito como metía la cabeza Después de tanto nadar por ti se cansó el patito Después de tanto nadar por ti se cansó el patito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Ay, hey, 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 hey De verlo causaba risa y en parte daba tristeza De verlo causaba risa y en parte daba tristeza De ver al pobre patito como metía la cabeza Después tanto nadar por fin se cansó el patito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Para que la goce el amigo Rosario Así con la caderita, vaya y pa' acá Con la amiga Mayoli Y esta va para toda la costa chica de Guerrero y Oaxaca, señora Yo soy el negro afro-mexicano Yo soy el negro afro-mexicano Yo soy el negro afro-mexicano Hay una así, allá en la costa chica La costa chica de Oaxaca y de Guerrero Hay una así, allá en la costa chica La costa chica de Oaxaca y de Guerrero Yo me paseo por toda la costa chica Santo Domingo y también por el Ciruelo Yo me paseo por toda la costa chica Yo me paseo por toda la costa chica Yo me paseo por toda la costa chica Santo Domingo y también por el Ciruelo Papi no te pa' Collante y pa' Morelos Y los espero por allá por Corraleros Papi no te pa' Collante y pa' Morelos Y los espero por allá por Corraleros Yo soy el negro afro-mexicano 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 Oye Lido Baño Hay en Puerto conmigo Oaxaca Yo soy el negro afro-mexicano Yo soy el negro afro-mexicano Hoy yo nací allá en la costa chica La costa chica de Oaxaca y de Guerrero Hoy yo nací allá en la costa chica La costa chica de Oaxaca y de Guerrero Yo me paseo por toda la costa chica Santo Domingo y también por el Ciruelo Yo me paseo por toda la costa chica Santo Domingo y también por el Ciruelo Papi no te pa' Collante y pa' Morelos Y los espero por allá por Corralero Papi no te pa' Collante y pa' Morelos Y los espero por allá por Corralero Y me regreso pa' el estado de Guerrero En ese estado donde vive mi papa Y me regreso pa' el estado de Guerrero En un poblado donde vive mi papa Estoy hablando de Cuajínico y Lapa En la frontera que divide con Oaxaca En la frontera que divide con Oaxaca Yo soy el negro afro mexicano Yo soy el negro afro mexicano Yo soy el negro afro mexicano ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Falmx! Un peluquero. de San Miguel. se ganó la lotería. Un peluquero. salvacrulla. Y mandó a parar, su casa. Como él la quería El peluquero, salvatrucha Él mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero, salvatrucha Porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero, salvatrucha Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se motila arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manillur Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo 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 Y ese peluquero Es donde va a peluquiarse Oscar René Arriba y abajo Y dice Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Se hacen trencitas Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y ese peluquero Parece que es el chero El chero El chero El choro El chero Ah, ja, 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 ja Saludos a San Diego, California Compadre, escúchame esta historia que yo traigo Compadre, escúchame esta historia que yo traigo Las enfermeras locas que los hombres andan buscando Las enfermeras locas que los hombres andan buscando Las enfermeras curan los pacientes en su casa Las enfermeras curan los pacientes en su casa Los hombres le decían Enfermera, esto me pasa Los hombres le decían Enfermera, esto me pasa Me duele la cabeza Y ella lo curaba Me duele la pancita Y ella lo curaba Me duele el ombliguito Y ella lo curaba Me duele más abajito Y ella se pegaba 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 Compadre, escúchame esta historia que yo traigo Compadre, escúchame esta historia que yo traigo La enfermera loca que los hombres andan buscando La enfermera cura a los pacientes en su casa Los hombres le decían enfermera esto me pasa Me duele la cabeza y ella lo curaba Me duele la pancita y ella lo curaba Me duele el ombliguito y ella lo curaba Y ella se pegaba, se pegaba, se pegaba Y ella se pegaba, se pegaba, se pegaba Y ella se pegaba, se pegaba, se pegaba Margarita es muy buena, la quiero de verdad Mientras me esté queriendo, la quiero mucho más Margarita es muy buena, la quiero de verdad Mientras me esté queriendo, la quiero mucho más La llegué a pasar, la llegué a pasar Al estado de Guacaca, la llegué a pasar Al estado de Guacaca, me erró a la capital Ella se pegaba, se pegaba, se pegaba, se pegaba Y ella se pegaba, 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 se pegaba Cuando ella se mató, no me dijo ni él Cuando yo di la muerte, llorando se quedó Cuando ella se mató, no me dijo ni él Cuando yo di la muerte, llorando se quedó La llena a pasear, la llena a pasear Al estado de Guajaque, merón a la capital La llena a pasear, la llena a pasear Al estado de Guajaque, merón a la capital La llena a pasear, la llena a pasear Al estado de Guajaque, merón a la capital La llena a pasear, la llena a pasear Al estado de Guajaque, merón a la capital La llena a pasear, la llena a pasear Al estado de Guajaque, merón a la capital La llena a pasear, la llena a pasear Al estado de Guajaque, merón a la capital Al estado de Guajaque, merón a la capital La llena a pasear, la llena a pasear ¡Suscríbete! 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 Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá No me importa que sea gordita Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá No me importa que sea viejita Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá Pa' gozar de la buena dicha Y en la costa chica oaxaqueña El sonido Galaxia Y el DJ Mickey Mouse Esa señora que está bailando es la que me puede adoptar Esa señora que está bailando es la que me puede adoptar Ahora mismo le voy preguntando si me sirve pa' mamá Ahora mismo le voy preguntando si me sirve pa' mamá Porque creo que ella tiene dinerito O mejor la forma de gastar Lo más bueno que ella está viejita Ahí tengo mi vida a asegurar Yo ya siento que esa plata es mía Ojalá que ella no gaste más Porque quiero una mamá bien rica Pa' dejar de trabajar Porque quiero una mamá bien rica Pa' dejar de trabajar Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá Yo quiero una mamá bien rica Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá No me importa que sea gordita Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá No me importa que sea viejita Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá Pa' gozar de la buena vida Y para que lo gocen, Hugo Benítez y Doña Rosy Y si no que lo diga, Rubén Benítez y Doña Ana Con sentimiento, con sentimiento Miguelito Alarcón Ese bajo, mamito, ¡eh, eh! ¡Uy! Y se va, el negro costeño ¡Ey! 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 ¡Y machúcalo, machúcalo! Peta la borracha, su marido la dejó ¡Ay, nomás con siete hijos! El condenado la abandonó Pero Peta se mantiene puro pidiendo pretaú Dicen que en su casa come puro chile machucaú Y machuca, machuca, chile Y machuca, machuca, chile Y machuca, machuca, chile Chile verde pero asado Y machuca, machuca, chile Y machuca, machuca, chile Y machuca, machuca, chile Chile verde pero asado ¡Ah! ¡Uy! ¡Y machúcalo! ¡Y machúcalo, Petra! Petra la borracha Dicen que tiene colitis Porque come mucho chile Ya le cayó la gatilín Pero Petra no se raja Come chile en la mañana Come chile a mediodía Come chile todo el día Pero Petra no se raja Aunque le arda la barriga Puro chile con tortilla Puro chile con tortilla Y machuca, machuca, chile Y machuca, machuca, chile Y machuca, machuca, chile Chile verde pero asado Y machuca, machuca, chile Y machuca, machuca, chile Y machuca, machuca, chile Chile verde pero asado ¡Ah! ¡Uy! ¡Pobre Petra, pobre Petra! Petra la borracha dice que se va de lao, porque come puro chile, puro chile machucao. Petra la borracha dice que se va de lao, porque come puro chile, puro chile machucao. Puro chile machucao, puro chile machucao, puro chile machucao. Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, chile verde pero asado. Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, chile verde pero asado. ¡Ja! ¡Hey! Machucando, machucando. ¡Ay! Sí, 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 no, 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 no Ella, ella es una chica muy linda Yo le conocí a su embrujo por la playa de Acapulco Los manitos que yo le dicen la papalote Suena como el guajolote Pero batea como una mula en la altura También la vi en el penampa cantando y tomando tequila Pero lo que ella anda pisteando Es un mariachi pa' quitarle la vida ¡Ahí viene la papalote ¡Oler, olé, olé! 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 ¡Oler, 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 olé! ¡Suscríbete al canal! 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 La jaiba te va a morder Si te bañas en el mar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Y por eso Yo no me meto No me meto, sí Ni lo hagas Porque anda un pescadito que le gusta a los hediondos Si te bañas en el mar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Si te bañas en el mar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder En la jaiba, en la jaiba En la jaiba mordelona Si te mueves ya te pica, el talón también la cola Si te mueves ya te pica, el talón también la cola ¡Uy! Licenciado Jorge Pérez, no se meta, no se meta, porque lo muerde ¡Uy! De la jaiva, de la jaiva, de la jaiva mordelona De la jaiva, de la jaiva, de la jaiva mordelona Si te mueves ya te pica, el talón también la cola De la jaiva, de la jaiva, de la jaiva mordelona De la jaiva, de la jaiva, de la jaiva mordelona Si te mueves ya te pica, el talón también la cola Si te mueves ya te pica, el talón también la cola ¡Uy! 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 Oye camarada Jorge Calleja, ahí en Hacienda de Cabaña de la jaiva mordelona Expresso.com de onun y Acatula Mariche, un perro ayer lamió Y al sentirla mojada, a patada lo agarró Iba bien cambiadita y su cuerpo perfumado Y por culpa del perro se fue a petosa miau Y Juana la costeña gritaba al otro lado Tírale una pedrada a ese perro desgraciao Y se fueron juntas al zangoloteao Una iba perfumada y la otra petosa miau Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apetaban nadie le peló el diente Y el perro la dinoladando la siguió Hasta que Juana Brava así lo regañó Oye, Juan Carmona Saludos hasta Capulco Guerrero ¡Uh! ¡Oye, oye, 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 oye! Y Juana se quebraba a ritmo de meneíto Catula le gritaba Quiebrate nomás tantito Las dos lo reboleaban Y prendían la mecha Y la gente gritaba Esta ya anda bien arrecha Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apetaban nadie le peló el diente Y el perro la dinoladando la siguió Hasta que Juana Brava así lo regañó Y así se goza en la costa grande Y en la costa chica ¡Héh! ¡Ay! ¡Hey! ¡Héh! Gracias por ver el video.